Hoy lo está ingresando mucha agua de todo lo que es la zona, distrito lo que es la chispa, ya se están uniendo todas las lagunas, se están haciendo grandes espejos, ya está la vista de todo el mundo. Sí, nosotros sí, estamos recibiendo mucha agua. Hoy, casualmente, o sea, ya el barrio cumple un mes, donde tenemos todos los tajamar, yo estoy aislado de la laguna del basural y yo vacié el barrio a base de bombas. El tema hídrico es algo, yo creo que acá no, se sorprende todo lo que pasó hoy, lo que está pasando, y esto son décadas de muchas cosas, pero es repetir siempre lo mismo. Yo en la reunión lo dije anoche, los agricultores se acoplaron al gobierno de turno, todo soja, todo soja, bueno, ahí estamos pagando las consecuencias de eso, pero bueno, yo no le echo la culpa a los productores, no le echo culpa a nadie, el facilismo trae consecuencias, son estas, el agua vino a la ciudad, vino para quedarse, y yo me siento traicionado día a día por un argentino, porque si no yo no tendría que estar haciendo esto, denunciando a nadie, ni reclamando, ni nada. Yo creo que tenemos el país en llama y por abajo inundado, yo siempre lo digo esto, tenemos la mejor provincia de nuestro país y está inundada. Yo no puedo entender, yo toda mi vida viví del campo, trabajé en el campo, yo fumigaba 24.000 hectáreas al año, conozco todo alrededor de venado tuerto, yo no puedo entender que el lote que nosotros sacábamos, 110 quintales de maíz, 45 llegamos a sacar de soja, hoy tengan un metro de agua, eso no lo puedo entender. Y tiene que agarrar a alguien desde afuera, porque va a ser el único ente regulador, porque el argentino por naturaleza tenemos ese amiguismo, entonces vamos a beneficiar a uno y perjudicar al otro, hoy está pasando, hacerme el canalcito de acá, tapame aquel, tapame acá, tapame allá, es un juego, una ruleta que sale favorecido, pero hoy el agua llegó a la ciudad de Beno Tuerto para quedarse, entonces hay muchas cosas para hacer, para ayudar a bajar las napas, a bajar todo, pero es muy largo, es todo a largo plazo, hoy lo que necesitamos es una resolución inmediata, ya, porque el agua se va a estancar y no la vamos a poder sacar más, ni con bomba, ni con agua. Entonces, el Juan 23 hoy le cae en 50 milímetros, va a depender de una bomba, de una bomba que esté sin parar. ¿Cuántas casas están en riego? Las primeras casas van a ser 60 más o menos casas, pero se va a armar un caos, se va a armar un caos total de la gente, porque no va a querer recibir, yo estoy al medio de emisarios muy importantes de la ciudad, y a mí me duele muchísimo porque no paran el pavimento, el pavimento no lo están parando, es como si vos decís, tengo todo en llama y le tiro más rama, entonces siguen impermeabilizando la ciudad, no le dan prioridad a los desagües, entonces yo creo que tenemos que poner una vez la provincia al hombro, y si muchachos, bueno, aceptemos la realidad, lo superó. Yo no lo puedo entender que tengan Santa Fe así, y nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque no fue de ahora que se inundó todo Santa Fe, fueron espejos que se fueron creando, y si vos no bajás esos espejos, vas a seguir lloviendo más todavía, estás creando un ambiente tropical. Yo creo que se tienen que poner la provincia al hombro los políticos, y salir a buscar ayuda afuera, entre reguladores que no tengan que ver con este amiguismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!